yo quisiera comer Bea pero mira no vaya a ser tengo que pedir autorización previa con cinco días hábiles de anticipación vamos ya venimos rápido señores como estamos yo soy nombre me acompaña este día mi hermana también está mi hermano estamos en el teatro de las bellas artes mira una cuestión hermosa bien bonito pero el vídeo no se trata de eso sino que es un vídeo ahorita vamos a intentar sobrevivir a la cruzada de la calle así y la allá pero porque no hay hasta porque no puedes probar chapulines y chapulines algo que es que yo no sé si me va a hacer daño para mí vamos a preguntarle a la gente no sé no sé yo ay dios hay a la señora y a la que vende chapulines ella te va a decir que sí no pues si vaya un momento de sobrevivir ay wey 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 eso qué vergo gente aquí pero tengo que preguntarle a una señora pues no pues sí pero yo digo que mejor no arriesgarse sabes que me podría comer yo de aquellos churritos que están vendiendo ahí están buenas claro que sí hola mire amiga ella está embarazada va que no puedo comer chapulines sí embarazada se puede sí no es más son natural natural claro pues sí vengale ajá mire y habrá personas alérgicas no 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 contienen nada comen pura hierbita porque allá por donde yo vivo ajá agarramos los agarramos y este vivos ajá temprano antes de que amanezca bien para agarrar los dormidos porque están así en otros ya se dejan en un bote una hora dos horas para que saque todo lo que comieron de como lo malo se limpia su patita sal popó ajá comen pura hierba y luego ya los enjuagas y los hechas al comar está rico sí sí ay muchas gracias sí pero saben rico me da confianza y normalmente se comen así solos sí así solos o mi cuñado los hace con tortillas de comar y salsa de como tipo taquito sí este piquín lo licué el piquín en la licuadora y con eso como venden la gracias muchas gracias voy a amar ande sin miedo de dedos ajá si el niño sale con cara de su copo ahí le avisamos ajá este como venden el puñete a cuarenta la medida tres millones por ciento cuarenta la medida más pequeña es esa vea sí vaya eso es suficiente la medida más pequeña si la medida cuarenta ay wey déjale si la mira esa u ah pues la veinte ah veinte así dice si está bien veinte está bien ay wey no pasa nada apay muchas gracias la veo convencida si ahí está madre y cuánto que limón por favor salsa de donde sacan esos insectos amiga de Puebla de Puebla de Puebla de Puebla salsa limón picante no picante no picante no ah pero valentina vos limón y ay wey ay wey shit pae ahí voy Jesús espérame vente lechuga si venga a probar rico no lechuga lechuga no estos son diez bueno yo no es por nada pero ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy amiga que miedo no 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 tiene que haber miedo no pero voy a no no hay alérgicos no no hay alérgicos vaya dale espérame voy a ver que no se lo cambie a alguien porque no cargo enséñale así uno en detalle en detalle como es ok este este ajá así está bien así así gracias tengo miedo pero la valentina casi no pica había uno que era un gran gusanote espérate que no enfoca ahí está espérate dale dale te agarro son gusanos son chapulines quiere probar tiene limón no no pruébelo no entiendo dale pruébalo dale te esperamos aquí a tu tiempo tu dix tu dix espérate no enfoca ahí está si señala había uno que estaba ahí que era como un gusanote ponen la bolsa ese como que si la bolsa si queremos enfocarles ahí que vean aquí está la pregunta es si la gente se animara a comerlo eh bueno pero estos animales vienen de puebla pero que se comen lo que o o solo andan ahí en la calle o que lo han de tener quizás así ella dijo que no y me le echó limón si ay dios dale 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 AWOL no 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 AWOL sabes que como que estás comiendo una pepesca pepe pescado dale pero yo le voy a dar una mordida para que traen así que dame uno un crunch largo ahí está miren acercálemos es como una pepesca es una pepesca con limón claro sabes que le hace falta una tortilla una tortilla de maíz delgadita un taco de eso debe ser bueno dale gorda vamos a por el equipo cuando este grande y veas vas a ver lo que nos hizo comer tu papá Dios es que debe ver las patitas las patas porque uno no sabe de donde se han parado pero las patas que si te estás comiendo el sushi o sea es de bien mala onda quieres quieres probar quieres pepesca chapulines pepesca le digo yo si sabe a mire lo que tiene adentro el papá no pero no sabe mal pero tampoco es como que yo quiera aquí chapulines son chapulines pruébelo ya me he comido uno tiene limón es como conoce la pepesca de El Salvador que venden tortilla con pescaditas con grillos con chapulines es algo típico de aquí pruébelo que le valga bien claro muérdelo sabe que sabe mas vas a grabar y puede ser que sea bueno afrodisca claro va que no sabe mal tiene limón a ver yo digo va que es como una tortilla sebastián vaya dale bebe dale papi es mi amigo de chapulines de guatemala chapín comiendo chapulines el rico tiene limón si tiene limón no sabe mal ya probaron y no enfocaste vos el chapulín cerote no mames aquí puro cerote de El Salvador que bueno ellos son de Guatemala ellos son de Guatemala y los mexicanos no se fue mucho a Guatemala vinieron y ya son días de turistas pero no me voy a ir atrever yo atrevido a comprar o a comer si no no saben mal yo creo que les falta la tortilla una tortilla delgadita y limón y una coquita un saludo ahí a la gente que lo va a ver de El Salvador para mi canal de youtube ah ok se llama gordo soyaciti ok un saludo a todos los de El Salvador un beso a la roca un beso a la roca no me gusta un gusto de conocerlos un gusto de conocerlos bendiciones claro pues si en la roca este pago este ya lo vi ese es el más un saludo a la roca una roca un saludo a la roca si es que es tremendo, ahi va cabal la cabeza ah pesca, si una pesca yo creo que lo que tienen es mal aspecto pero la verdad es que cuando lo ve decís cabal, así que señores esta es parte de la cultura de acá de los mexicanos comer estos insectos, por cierto a veces cuesta encontrar porque cuando fuimos a Tijuana anduvimos buscando y no había, a veces es por temporadas así que señores nosotros nos vamos desde acá, un beso y un abrazo bendiciones a todos y seguimos y yo voliendo